Ayer leí tu carta Tan solo hasta la mitad Los ojos se me nublaron No pude leer más Lloré como un gran niño Lloré sin, de rabia y dolor Te rabia Porque temblaste Y de dolor por mí Porque yo sé Que no volverás 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 Serás Como un recuerdo Con algo De miel y de hiel Serás Serás Como una nube Que me ocultó el sol Porque yo sé Que no volverás Porque yo sé Porque yo sé Que no volverás Porque yo sé Que no volverás Que no volverás Porque yo sé Porque yo sé Que no volverás Porque yo sé Que no volverás Porque yo sé